Música Siempre dudas y al final mi vida es solo una espiral Que se empieza a terminar cuando acaba de empezar Y me cuesta confesar que ha denunciado a renunciar Y si caigo una vez más aún me debo preguntar ¿Por qué a mí me cuesta tanto decirle que no al placer? Pensar como todo el mundo y saber cuando volver ¿Por qué me resulta extraño pedirle a la noche adiós? Si sé que me hace daño olvidarme del reloj Sueño que estoy perdido, acabado y confundido Soy lo peor y siento que al final me he convertido En lo que yo nunca he querido Y aunque es duro de afectar, ya no me pienso resignar Sé que tengo que luchar y no volverme a preguntar ¿Por qué a mí me cuesta tanto decirle que no al placer? Pensar como todo el mundo y saber cuando volver ¿Por qué a mí me cuesta tanto decirle que no al placer? ¿Por qué me resulta extraño pedirle a la noche adiós? Si sé que me hace daño olvidarme del reloj ¿Por qué a mí me cuesta tanto decirle que no al placer? ¿Por qué a mí me cuesta tanto decirle que no al placer? Gracias por ver el video.